Todos hemos tenido a alguien que ha influido en nuestra vida de una u otra manera. Nuestro padre, nuestros hermanos, nuestra madre, algún amigo, algún profesor. En mi caso, se llama Jerry Rice y es hora de hablar de él. Amigos, bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, siempre es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Y pues ya saben, en esta saga de podcast en los que estamos hablando más de cosas relacionadas a los Niners como fanático, creo que es turno de hablar de este tema. La verdad es que a mí Jerry Rice se volvió y ha sido en mi vida una influencia muy fuerte, no solamente deportivamente, pero también en un tema de vida. Yo en mi vida he admirado a muchas personas. Dentro de ellas, como ustedes saben, mi padre fue una persona a la cual admiré y sigo admirando por muchas cosas, por muchas razones. También mi hermano, mi hermano ha sido una gran influencia en mi vida. Algún profesor por ahí, amigos, ¿no? Amigos sí han influido mucho en mi vida. Mi madre, mi familia en general. Y algún entrenador también, ¿por qué no? Pero, digamos, personas o este tipo de influencias ajenas a nuestro círculo cercano o gente que hemos conocido en nuestra vida, pues creo que todos tenemos, ¿no? Independientemente del deporte, independientemente de la rama, puede ser algún escritor, algún músico, algún pintor. En mi caso, pues, ha sido mucho, tiene mucho que ver el deporte. No solamente el fútbol americano, sino también otras disciplinas, ¿no? Este señor, este señor, no sé si por ahí lo ven, Michael Jordan, ¿no? Que ya en algún momento espero tener la oportunidad de poder hablar con ustedes de él, ¿no? El señor Michael Jordan, pues, junto con Jerry Rice, son las dos personas o los dos personajes que más me han influido a nivel deportivo, a nivel vida, ¿no? Jordan, pues, bueno, necesita un especial aparte. Eso ya será como en otro momento o en otro canal que algún día haga o alguna otra cosa. Porque, pues, bueno, es otro tema, ¿no? No tiene nada que ver con los Niners, aunque como deportista, pues, sí. Y es una de mis grandes, si no es que tal vez la más grande influencia que he tenido en mi vida. Pero el otro es el número 80 de los 49 de San Francisco. Y se llama Jerry Rice. Yo creo que todos, como les decía, han tenido alguna influencia. Alguien que los ha influido en alguna disciplina, en alguna cosa. Tal vez en deporte también. Puede ser en fútbol, soccer, en béisbol, en hockey. No lo sé, ¿no? Pero creo que es momento de hablar de la influencia de Jerry Rice en mí. Pero también creo que a nivel deportivo y a nivel fútbol americano. Creo que Jerry Rice es un personaje que de repente, aunque todos, sobre todo los Niners, sabemos quién fue, ¿no? El monstruo de qué es. De repente creo que sí. Por la posición, por el coreback, siempre hablamos más de Joe Montana. O de Steve Young. Como hablamos hace algunos programas que hice el especial de Steve Young, ¿no? Ahora que hablé del hate, que también toqué lo de Steve Young. Pero creo que Jerry Rice sí es una influencia bien fuerte en la NFL, ¿no? Además de todos los récords que tiene. Recepciones, yardas recibidas, temporadas con más de mil yardas, touchdowns, touchdowns totales. ¿Qué más? Pues los tres pases de anotación que tuvo en el Super Bowl XXIX. La actuación de doscientas y tantas yardas en el Super Bowl XXX, que además fue el más valioso. Más touchdowns, que son récords que al día de hoy siguen vigentes y que yo sí veo muy difícil que alguien los alcance. Aún en la era, ni no digo que no los vayan a hacer. Yo creo que sí, en algún momento alguien podrá romper alguno de sus récords. Pero creo que va a pasar lo mismo que pasó con Dan Marino en su momento, ¿no? Dan Marino, por eso yo lo considero inclusive más grande que algunos corebacks que no voy a mencionar. No quiero polémica. Pero Dan Marino en su momento tuvo muchos de los récords que hoy en día están repartidos entre varios, ¿no? Jerry Rice tiene todos estos récords que la verdad, híjole, es monstruoso lo que hizo en su carrera. Es monstruoso lo que dejó, la huella que dejó Jerry Rice en esta liga y en este deporte. Y como les digo, tal vez en algún momento, tal vez no lo alcancemos a ver, pero tal vez algún día llegue algún súper receptor. Y ahora con esta nueva era y estas nuevas reglas y todo esto nuevo en la NFL, que las ofensivas ya son bestiales todas. Puede ser que lleguen y rompan su récord, pero creo que va a pasar lo mismo. Se lo van a repartir uno por acá, otro por allá, otro por allá. Pero para que los tengan todos juntos como los tiene Jerry Rice, está muy complicado, ¿no? Por ahí hice un video también, aquí les dejo el link, hace un año, me parece que fue, también de Love Season, o hace dos. Hice un video como musical, musicalizado, documental de Jerry Rice, en donde, si le mascan un poquito ahí al inglés, hay algunos diálogos de él, hay algunas voces, inclusive ahí del Chucky, ¿no? Y de gente cercana a él, ¿cómo se refieren a él, no? ¿Qué es el GOAT? ¿Qué lo llaman el GOAT? Y ahí vienen muchas de sus estadísticas, sus récords y todo lo que fue Jerry Rice, ¿no? Me parece importante, me parece bien importante tocar el tema de Jerry Rice, porque de repente creo que se vuelca mucho todo a los focos y el debate al GOAT, ¿no? Entre ahora Tom Brady, ¿no? Que inclusive Montana ya dijo que ya el mote de GOAT lo tiene ya desde hace tiempo Tom Brady. Inclusive Jerry Rice, el mismo Jerry Rice dijo, no me interesa seguir siendo el GOAT, si él se lo quiere quedar, está bien. No, pero cuando nos vamos a los números, que al final yo no soy mucho en números, tal vez me gusta más considerar otras cosas deportivas, ¿no? Dentro del deporte, pues, del fútbol americano. Pero si nos vamos a números Jerry Rice está por encima de lo que sea, miren. Cuando hablamos del GOAT en cuestión de corebacks, pues sí, se puede decir que es Tom Brady por sus anillos, ¿no? Pero también, pues, ya también he hecho estos programas en los que explico por qué no creo yo que solamente son los anillos. Y, pues, se trata esta polémica entre Tom Brady y John Montana, ¿no? Habemos quiénes creemos que es Montana, hay muchos que creen que es Tom Brady y entonces siempre hay un debate, ¿no? Igual con los corredores, hay quien puede decir que es Emmitt Smith por los récords de yardas, hay quien puede... Yo soy de los que considero que para mí el mejor corredor que me tocó ver, ¿no? Se llama Barry Sanders, aunque está Walter Payton y otros tantos que tendríamos que meter a la terna, pero siempre hay como este debate, ¿quién es el mejor? Sobre todo un deporte como este, ¿no? Que no es lo mismo el básquetbol, que es más fácil que un individual destaque a comparación del fútbol americano, que sí creo que tenemos que ver posición por posición. Y entonces podemos hablar de linebackers, ¿no? Que si Lawrence Taylor, que si Mike Singletary, que este... Si... ¿Quién les gusta? Este señor... Ah, se me fue su nombre, de los osos, otro de los osos, bueno. Y hay muchos linebackers de los que podemos hablar, hay muchos esquineros, Deion Sanders, Darrell Green, Rod Woodson, por mencionar algunos, ¿no? Se me van a ir seguramente muchos nombres, Seftis Ronnie Lott, ¿no? Pero está este... Ah, se me fue Troy Polamalu, está Ed Reed, y así nos podemos ir posición por posición y siempre va a haber como un debate. Sin embargo, cuando nos vamos al receptor abierto, híjole, creo que no hay... Todos saben que se llama Jerry Rice y que es el número 80 de los 42 de San Francisco. Cuando uno piensa en fútbol americano, Cuando piensa en básquetbol y piensa Michael Jordan, ¿no? No nada más los que gustamos del básquetbol, sino en general a nivel mundial es Michael Jordan, NBA Michael Jordan. Y si pensamos en el número 23, pues no hay quien más venga a la mente. En el fútbol americano pasa lo mismo, cuando pensamos en el número 80, Creo que todos sabemos quién es el 80 por excelencia, ¿no? Jerry Rice y todas estas marcas que dejó, pues son... O sea, es una locura, de verdad, es demencial pensar lo que hizo Rice en la época que lo hizo, cómo lo hizo y cómo fue toda su historia, ¿no? Cuando uno repasa un poco toda la historia de Jerry Rice es realmente sorprendente, un chico, pues, de condición, digamos, humilde, que su papá era albañil y que esta historia de que aprendió a atrapar los tabiques porque su papá le decía, ¿sabes qué qué? O sea, un tabique que se rompa es dinero que perdemos, entonces no puedes dejar caer los tabiques. Y él se entrenó atrapando tabiques y pues llegó a ser lo que después, imagínense, un balón es como estos chicos que juegan fútbol sóccer en Brasil, ¿no? Que juegan descalzos, con cocos o con lo que pueden y de repente les ponen tenis y un balón, pues bueno, no les cuento lo que hacen, pues algo así le pasó a Rice. Empezó con tabiques y terminó agarrando balones, ¿no? Entonces, se hablaba mucho de la suavidad de sus manos para agarrar pases. Entonces, pero hay muchas cosas más que van más allá de los números o qué es lo que lo hace llegar a estos números. Una de las cosas que más me llama la atención de Jerry Rice en su historia es el perfeccionismo. Era un hombre que estaba, que llegaba a la obsesión con el perfeccionismo, que él decía que para ser un fútbol, por ejemplo, decía, para ser un jugador de fútbol americano primero tienes que parecer uno. Y él era muy, muy, muy estricto en su, inclusive en su ropa. Tenía que estar perfecto. A Jerry se le tenía que quedar perfecto las fundas, los tachones, los tacos, todo, los guantes, todo tenía que quedarle a la perfección, si no, él no se sentía cómodo jugando. Desde ahí empezaba todo. Entonces, ya se imaginarán el nivel de psicosis que tenía él con este perfeccionismo, tal vez hasta grados enfermos, porque él también mantenía esta filosofía de, o sea, una repetición, entrenar algo, no se trata de entrenarlo 500 veces y nada más estarlo repitiendo. Se trata de cada vez que lo hagas, tienes que intentar mejorarlo de una o de otra forma, que creo que es lo que muchos deportistas hoy en día no hacen. Ya lo hacen bien y nada más lo repiten y repiten y repiten todo el tiempo. Por eso les llaman repeticiones. Y él, ¿no? Él decía, tengo que mejorar cada vez, cada vez más. O sea, cada vez que lo vuelvo a hacer, algo tengo que mejorar. Y todo esto lo llevaba a un nivel de perfeccionismo que lo hacía llegar, o sea, ese perfeccionismo lo hacía encontrar la excelencia, ¿no? Que al final es lo que creo, la palabra que si yo tuviera que definir a Rice en una palabra sería excelencia. Logró llevar la posición a un nivel que hoy en día todos los receptores de la NFL saben que siguen compitiendo contra Jerry Rice. Jerry Rice se retiró ya hace bastantes años y al día de hoy los receptores siguen intentando romper sus marcas, siguen intentando emular lo que hizo Rice y siguen compitiendo contra Rice y Rice ya está retirado. Eso nos habla de... Yo por eso les decía. Ok. A mí me parece bien si ustedes creen que... O no ustedes, mucha gente cree que Tom Brady es el coach. Yo creo que es Montana. Pero si nos vamos a números, pues no hay otro. Para mí es Jerry Rice, estadísticamente. Jerry Rice lo hizo todo. Y Brady tiene anillos, pero los anillos los ganan los equipos. No los gana un solo jugador. Y Jerry Rice es demencial, ¿no? O sea, para aquellos, cuando se metan en internet, encuentran todas sus marcas, vean este video que les digo, ahí está. Todos sus números de Jerry Rice son una cosa que, de verdad, si lo pensáramos el día de hoy, incluso seguiría siendo sorprendente que alguien lo lograra. Con todo y las reglas y lo que hay en la NFL, ¿no? Entonces, esa influencia de Rice al día de hoy sigue estando en la NFL. O sea, a ese grado llega la gente que logra esa excelencia y que se logra inmortalizar. Jerry Rice llegó y rayó, o sea, alcanzó la excelencia. Creo también, pero todo esto, además, es una cuestión mental y de preparación. O sea, Jerry Rice se preparaba todos los días, ¿no? Ya sabemos qué le da, pues lo que hacen todos los grandes, ¿no? Llegar a ser los primeros en llegar a entrenar y ser los últimos en irse del campo, ¿no? Tal vez no aplica para el mundo Godín, ¿no? Eso de ponte la camiseta es otra cosa. Tampoco se la compra en todo el tiempo. Pero en una disciplina que a él le gustaba y hacer eso para poder ser lo que llegó a ser es lo importante cuando se emprende un proyecto individual o personal, ¿no? Creo que hay que hacer eso. Creo que hay que dedicarle tiempo. También esta famosa frase de Rice que dice hoy voy a hacer lo que muchos no están haciendo para mañana lograr lo que muchos no podrán lograr. Hay que sacrificar muchas cosas cuando se quiera alcanzar el éxito y la excelencia. Y Jerry Rice es un ejemplo excelente de esto, ¿no? Su preparación, la conciencia, él, miren, él se despertaba muy temprano. Ya saben, su famosa colina, que se iba a correr su colina. Porque desde chavito él en Mississippi, pues, hacía un calor nemoniado y se habla de que él se ponía a correr en el solo, ayudando a su papá con las temperaturas de Mississippi. Pues él, digamos que, perdón por la palabra, se la pelaba el calor y se la pelaba el cansancio y él prácticamente estaba... O sea, él tenía una condición física por encima de la media desde muy chiquito. Inclusive se habla ahí de una dénota de un profesor que lo iba a detener y lo vio correr. Rice al intentar, porque saltó a una clase y lo vio y se echó a correr, lo vio a tal velocidad que en lugar de castigarlo lo jaló a jugar fútbol americano, ¿no? Jerry Rice creo que ya estaba hecho para esto y lo encontró y además se esforzó. Porque también es algo que... Eso lo decía Jordan, ¿no? Él decía, yo entreno como si fuera el peor jugador. Yo entreno todos los días como si... No como si yo fuera el mejor, sino como yo si fuera el peor y me preparo y me preparo como si yo no fuera nadie. Y creo que eso Rice también lo tenía en su chip, ¿no? Acá en su cabeza. Y eso... Pues bueno, ¿para qué les digo? Además creo que Rice se concentraba mucho en sus... Y no creo, él también lo decía. O sea, él se concentraba en sus fortalezas, que creo que es algo también bien importante. Concentrarse en las fortalezas, ¿por qué? Él decía, bueno, yo no soy el más alto ni soy el más rápido. Él corría las 40 horas entre 4.5 y 4.7. Que para un receptor abierto no era el más veloz de la liga. Pero trabajaba sus fortalezas. Y sus fortalezas eran su velocidad en los cortes, la manera de correr las trayectorias, atrapar el balón y lo que podía hacer con el balón ya en sus manos. Porque la velocidad de Rice era muy engañosa. Podría ser no el más rápido en las 40, pero lograba tal separación con los esquineros o con la gente que lo cubría. Porque llegaba a tener hasta triples coberturas Rice y de todo modo los quemaba. Pero él se concentraba en la separación. A él no le gustaba pelear. A él no le gustaba pelear por el balón. Hoy en día se habla mucho de receptores que puedan pelear el balón y que lo ganen y que sean más altos. Rice no necesitaba eso. Él lograba tal separación con los esquineros que ya les había sacado dos yardas en el peor de los casos y esas dos yardas le representaban un segundo más de velocidad. Entonces él se concentraba en esas cosas, en cómo correr las trayectorias. Él hablaba inclusive de que él cuando corría se dio cuenta de que al correr los jugadores tendían a que se les moviera la cabeza. Él diseñó una forma de correr sin que su cabeza temblara para no perder de vista el balón. Y él no perdía de vista el balón hasta que no lo tenía en las manos. Lo dejaba de ver. Detalles y cosas que de veras se meten a investigar más de Rice y algún día voy a hacer también un especial de Jerry Rice independientemente de este video que hice, que es más como un hype video. Voy a hacer uno muy adentrado a todo lo que era Jerry Rice y creo que les va a gustar. Pero aquí estoy tratando de hablarles un poquito de la influencia de Jerry Rice. La influencia de Jerry Rice hacia los jugadores de hoy en día y lo que se debería de tomar de él como ejemplo. No nada más receptores, sino corredores, su disciplina, su dedicación, su amor por el deporte. Porque al final él lo dijo en su speech cuando entró al Salón de la Fama. Yo amaba este deporte y lo amo. Uno lo ve apenas se sacó fotos con los jugadores, con el nuevo uniforme que por cierto está hermoso. Híjole, tengo que ver cómo consigo ese jersey porque tarda siglos en llegar, pero voy a ver cómo le hago porque, híjole, va a ser una cosa hermosa. Ya tengo el del 75 aniversario de la NFL y quiero este. Pero bueno, lo veo uno de Rice ahí y ya se ve más grande que los jugadores, pero la verdad es que la condición física del señor, híjole, yo creo que todavía puede correr los tres muy buenas rutas a nivel NFL, de veras. Yo creo que todavía se puede meter a un campo. Tal vez ya no jugar un partido, pero sí puede quemar a uno que otro esquinero de la NFL, el señor Jerry Rice, a sus 50 y tantos años. Entonces, eso habla de su disciplina, de su mentalidad, porque la parte tenía un régimen de ejercicios, porque él no trabajaba nada más. Él no se podía hacer pesas nada más para ponerse mamey. Él trabajaba músculos específicos para desarrollar lo que él necesitaba. Por eso les hablo. Él veía sus fortalezas. Sus debilidades las conocía. Conocía sus debilidades y trabajaba sobre sus fortalezas y con eso sabía cómo le podía ganar a sus contrincantes. Él decía, yo a Deion Sanders, yo con Deion Sanders no voy a correr trayectorias largas porque él es más rápido que yo, no le voy a ganar. Yo le voy a ganar en las trayectorias cortas y los pases arriba de él porque soy más alto. Estudiaba a cada esquinero contra el que se iba a enfrentar. Veía mucho video, trabajaba muchas horas en el campo, trabajaba muchas horas específicamente contra el rival que se iba a enfrentar. No nada más este. Ya yo entreno mis trayectorias y ya, ¿no? Y así juego. No, o sea, él estudiaba a detalle, ¿no? Se habla como cirujano. Estudiaba cada aspecto y cada cosa de su posición y del juego. Entonces, cuando él trabajaba así, pues era cuestión de tiempo solamente para lograr el éxito, ¿no? Él lo decía, yo nunca busqué las marcas, pero mi trabajo, mi dedicación, mi esfuerzo y mi disciplina me llevaron a obtenerlas. Fue el resultado natural de esto, ¿no? Entonces, yo creo que Jerry Rice tiene todas estas virtudes y toda esta influencia que tiene en la NFL y en el deporte en general, porque cuando se habla de GOATS, ¿no? Pues a lo mejor está, no se pelee. Está Maradona en el fútbol, ¿no? Ahora está Messi y Ronaldo. En el béisbol estuvo Baby Root, ¿no? Y en el básquetbol, pues, está Michael Jordan y hay quienes mencionan a Kobe, que yo creo que después de Jordan es lo más parecido a él hasta en su juego. Ahora está LeBron James. Se habla mucho de LeBron. Y hace muchos años, pues, estuvo Bill Russell y Will Chamberlain, ¿no? Y muchos jugadores que han construido el deporte, pero son este grupo que ya se separan de su deporte. Ya pasan al nivel de los mejores deportistas o atletas de la historia. Y Jerry Rice está ahí. Jerry Rice está como creo que uno de los mejores atletas, no nada más jugador americano. Yo creo que es el mejor jugador de fútbol americano. Es difícil, les digo, yo insisto que es difícil saber quién es el mejor jugador de fútbol americano cuando todas y cada una de las posiciones son muy difíciles. Y a lo mejor tendría yo que adentrarme más en estadísticas de linieros, porque quién sabe, tal vez el mejor jugador de fútbol americano, por lo que ha hecho en el campo, podría ser un liniero ofensivo o defensivo, no sé. Pero al menos estadísticamente, quién más ha dominado su posición se llama Jerry Rice, el número 80 de los 49 de San Francisco. Esa es la influencia que creo que él ha tenido en el deporte, en la posición de receptor abierto, como les digo. Se sigue compitiendo contra Rice, todos siguen compitiendo contra Jerry Rice y a nivel deportivo siempre va a ser también un referente, el señor Jerry Rice. Hay ídolos, mi ídolo es Joe Montana, por eso les digo que tengo ese debate entre Montana y Rice, porque Montana es mi ídolo, pero Jerry Rice influyó mucho más en mí. Y les comparto un poquito del por qué. Yo empecé a jugar fútbol americano muy chiquito en los lobos plateados de ahí en la Asia, en Zacatenco. Éramos semilleros de aquel poli blanco, los Cheyennes eran todavía, no me acuerdo. Y yo jugué de back defensivo y jugué de safety y jugué de corredor y jugué de coreback y veía todas estas posiciones y sí, me gustaban, pero no había una que me atrapara realmente hasta que ya en las últimas infantiles empecé a jugar como receptor. Mi hermano era receptor, entonces yo empiezo a jugar como receptor isquinero de las dos. Pero cuando llego a juvenil, yo jugué en... Pues traigo mi jersey, orgullosamente politécnico por tradición, la familia y por convicción, ¿no? Más allá de lo académico, porque pues también yo estudié en el poli, lo deportivo siempre fui politécnico, y respeto a todas las instituciones, a la UNAM, a los TEX, a la UDLA, a todos. Yo creo que todas las instituciones que fomentan el fútbol americano me parece increíble. Y yo a todas les tengo un gran respeto. Pero a mí me tocó ser politécnico. Y entonces cuando yo llego a las juveniles, decido jugar como receptor abierto y mi parámetro es... O sea, mi influencia directa y mi visión es Jerry Rice, ¿no? Y trato de empezar a emular todo esto que él hacía, cómo se preparaba, y yo trataba de manejar esos niveles obsesivos de excelencia. Y si por ahí hay alguien, ¿no?, que jugó entre 95 y 96 allá en los Pieles Rojas, antes de ser ahora Burros Blancos, ¿no?, que éramos los Pieles Rojas, pues les mando a la gota y pónganse en contacto, ¿no? Aquella generación fuimos campeones invictos, ¿no?, y yo era receptor y era un equipazo, recuerdo a muchos por ahí. Pero yo quise jugar esta posición y quise usar el número 80 por el señor Jerry Rice, era mi ídolo y era mi influencia más cañona dentro del fútbol americano, yo quería ser como él y me trataba de emular todo en él, desde, les digo, el uniforme, todo, mi mentalidad era esa y querer ser el mejor y querer destacar y creo que lo logré en esos entonces. Y luego eso se trasladó a mi vida, ¿no? O sea, son, les digo, tanto lo de Michael Jordan como lo de Jerry Rice, lo he llevado en mi vida, lo he intentado llevar a mi vida porque siempre trato, tengo un nivel de competitividad bastante alto, me gusta mucho competir, no me gusta perder, ¿no? Siempre busco ganar, acepto las derrotas, ni modo, cuando se pierde, ni modo, pero procuro que no pase y en mi vida en general trato de llevarla con esa disciplina, con ese nivel de excelencia dentro de mis actividades todas, ¿no? A nivel familiar, a nivel pareja, a nivel a lo que yo me dedico, en esto del canal, todo el tiempo estoy tratando de mejorar, ¿no? Si ustedes siguen el canal desde 2017, he tratado de ir implementando cosas y esta nueva temporada voy a implementar otras nuevas, siempre estoy buscando la manera de mejorar, siempre estoy buscando la manera de ser mejor yo y al igual que Jerry Rice, trabajo sobre mis fortalezas, ¿no? Y veo de qué manera puedo hacer las cosas mejor, siempre, siempre. En este caso y en este sentido, en el sentido de Canal Cuarentena, yo lo hago para ustedes también porque me gusta que ustedes se lleven un buen contenido, ¿no? No nada más ahí, este... No sé, ¿no? Hay quien... Habemos quienes lo hacemos de diferentes formas, a mí me gusta hacerlo de la mejor manera y a veces yo no duermo, ¿eh? Ustedes, entre mis actividades, entre mi vida, entre todo, hay veces que son 5 o 6 de la mañana y yo sigo editando los programas porque esos 10 o 20 minutitos que ustedes ven son horas y horas nalga, ¿eh? De estar ahí trabajando, a veces llego de hacer mis cosas son las 12 de la noche y me siento en la computadora y me pongo a trabajar hasta que acabo los programas porque tengo o no me gusta, nunca me ha gustado dejar las cosas así, no entregarlas, ¿no? Salvo ahora que se atravesó lo de mi papá que, pues bueno, fueron otras situaciones pero siempre estoy buscando hacer las cosas bien y mantener esa disciplina y esa ética de trabajo en todas las cosas que hago. Entonces, este... De esto les quería hablar, la verdad es que creo que Jerry Rice es un personajazo que si ustedes ya saben de él, sabrán de qué los hablo, si no saben mucho, de veras, es bien interesante, pónganse a investigar mucho de este señor, tiene unas lecciones de vida, tiene una filosofía del triunfo muy... creo que única y esta visión de cómo hacer las cosas y cómo mejorar está buenísimo. Entonces, veanlo, les digo, les prometo, algún día voy a hacer un programa de Jerry Rice, lo que pasa es que sí quiero tener el tiempo para poderlo hacer como se debe, ¿no? No quiero hacerlo nomás allá al aventón, ¿no? Hice el de Steve Young precisamente porque tuve este tiempo y quiero tener este tiempo para hacer el de Jerry Rice porque es súper, se lo merece. Y me gustaría saber ustedes, ¿no? Allí en la caja de comentarios, porque nos vamos conociendo, creo que ustedes van conociendo un poquito más de mí y a mí me gusta, voy conociendo también un poco más de ustedes, los que me escriben y me gusta, se los he dicho, me gusta leer, me gusta saber, ¿no? La vez que hablé de mi afición, de los Niners y muchos de ustedes me compartieron también cómo nace su afición, y entonces empiezo a encontrar cosas bien chidas, ¿no? Y me doy cuenta que por ejemplo hoy en día mucha de la afición de los Niners se la debemos a Steve Young, o sea, muchos enamoraron de los 49 gracias a Steve Young, ¿no? Aunque estamos muchos desde Montana, muchos de los aficionados base hoy en día de los 49 son de la época de Steve Young y eso se me hace bien interesante. Entonces a mí me gustaría que ustedes ahí en la caja de comentarios me platiquen, me cuenten. Yo leo todos sus comentarios, también me doy mi tiempo, a veces, a veces le contesto a unos y me pongo a hacer mis cosas y luego me siento otro rato a contestarle, pero procuro comentarle y contestarle a todos los que me escriben porque ustedes se toman el tiempo y yo creo que es lo menos que puedo hacer, contestarles, y me gusta mucho leer lo que me ponen, entonces me gustaría que ustedes me compartieran también, si es de los 49 quien ha sido, no su ídolo nada más, sino una influencia para ustedes en su vida, que los haya marcado y que también gracias a eso estén haciendo lo que hacen o deportivamente o artísticamente, de lo que sea, se vale, o familiarmente sus influencias, por qué, ¿no? les digo, yo aprendo mucho y me gusta nutrirme de todas esas cosas y de sus historias pues mucho más, ¿no? Porque a eso me refiero cuando siempre los saludo como familia Niner, creo que somos una familia, ¿no? Esta afición de los 49 es más que ser nada más aficionados, somos una familia y así yo los considero a todos ustedes, la verdad es que cada vez los voy conociendo más, cada vez ya empiezo a ubicar a más y a más de ustedes, ¿no? Al principio eran poquitos, ahora ya empiezo a ubicar a muchos más y eso está bien chido. Entonces, pues déjenme ahí sus comentarios, déjenme ahí sus historias en la caja de comentarios, les prometo que las voy a leer todas y pues bueno, ya saben que este podcast lo pueden escuchar ahí en iVoox y en Spotify, les dejo los links en la descripción, las redes sociales, ya saben, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter e Instagram y el contenido de Canal 49, estos lunes son los podcasts, los jueves es el Canal 49 y los sábados la simulación que ahí voy con el Franchise Mode, ¿no? Ya pasamos, ya estamos en la universidad y espero que ya se vengan otras cosas, entonces no se lo pierda, está buena la historia, está bien entretenida y esperando el MAD en 22 porque ya Merito en agosto llega, entonces este, Canal 49 viene con mejoras, señores, les prometo que este 2021 van a venir cosas muy buenas ya o nuevas, no sé si muy buenas, pero nuevas en Canal 49, entonces esténse listos, ya estamos cerquita de los 5 mil, les recuerdo que va a haber algunos regalillos, ya les enseñaré, espero la próxima semana o en dos, cuáles son los regalitos que les voy a dar, ahí haremos alguna dinámica para poderle regalar a algunos de ustedes cosas conmemorativas del canal, somos poquitos, no todas somos 5 mil, no sé cómo quedamos mucho, pero sí quiero, quiero regalar algo, ¿no? un significativo, un detalle para todos, para algunos de ustedes, pero bueno, les mando un abrazote, les mando mucha buena vibra, cuídense mucho, nos vemos el jueves, ya lo saben, Go Niners! Go Niners! Go Niners! Go Niners! Go Niners! Go Niners! Go Niners!